Buenos días, bueno pues aquí el que no corre vuela. Fíjense lo dantesca que está la situación política en España, todo motivado por Pedro Sánchez y por los socios que tiene de gobierno. Ahora llevamos unos días entre el caso Ábalos y el caso Begoña Gómez y el techo de gasto y la senda es decir que no se aprobaron ya en julio, ahora en agosto tampoco se han presentado, en septiembre perdón. Entonces Junts está celoso y tiene que recordar que mandan ellos. Oye que a Bildu le has dado la reducción de penas a los presos, que con Esquerra estás pactando la Generalitat y el grupo catalán. Los españoles estamos viendo lo que ocurre y aún hay socialistas viscerales y la amenaza de la extrema derecha. Entonces esta mañana en declaraciones la presidenta Laura Borràs de Junts ha dicho lo siguiente. Junts no descarta apoyar una moción de censura del PP y avisa a Sánchez. Nuestros votos no se pueden dar por hechos. No vamos a adquirir nuevos compromisos si no tenemos garantías de cumplimiento de los previos, advierte la presidenta de Junts, Laura Borràs. Bueno, ¿cómo podemos consentir esto los españoles? ¿Cómo podemos consentir que Pedro Sánchez siga en el palacio de la Moncloa? Ahora amenaza con dejar caer a... Esto no es la fachosfera. Esto lo ha dicho la presidenta de Junts, Laura Borràs. No lo digo yo. No lo dice la extrema derecha. Lo ha dicho Junts. No descarta apoyar una moción de censura del PP. Calculen ustedes ahora qué es lo que va a pedir a Pedro Sánchez. ¿Es Pedro Sánchez de rodillas, con un libro en cada mano, los brazos en cruz, desnudo, vendiéndonos a nosotros? Porque él no va a vender nada suyo. ¿Qué le va a dar ahora a Junts? Esto es tristísimo. Junts no descarta apoyar una hipotética moción de censura. Junts vuelve a advertir al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que no dé sus votos por hechos, pero ahora con un paso más allá. La presidenta de la formación independentista, Laura Borràs, ha asegurado esta mañana que su partido no descarta apoyar una moción de censura del PP contra el jefe del Ejecutivo. ¿Esto es la compraventa de corderos o de un cambio a un colchón viejo por colchón nuevo? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No descartamos absolutamente nada. Nuestros votos no pueden ser dados por hechos en ningún caso y creo que el gobierno ha empezado a comprenderlo. ¿Qué le van a dar a Junts? Ha manifestado la dirigente neoconvergente en una entrevista en la mirada crítica de Telecinco. No nos lo estamos inventando los pseudomedios digitales. No vamos a adquirir nuevos compromisos si no tenemos garantías de cumplimiento de los previos. ¿Qué es lo que te ofrecen? Las negociaciones son secretas. Los españoles no nos enteramos de las negociaciones. Va Santos de Cerdana a Suiza. ¿Nosotros qué hacemos? Votar y callar. Y Pedro Sánchez negocia con Junts. Y los ciudadanos no hay luz ni taquígrafos ni tenemos información de lo que negocia con Junts ni tenemos derecho a saberlo. ¿Esto es verdad? Ha señalado Borrás a ser preguntada sobre las negociaciones para aprobar la senda de estabilidad elaborada por el gobierno paso previo para la elaboración de los presupuestos generales del Estado. Hay que echar a Pedro Sánchez. Esto no puede ser un partido con siete votos que esté vendiendo Pedro Sánchez de España para seguir en la Moncloa. No, amenazo con moción de censura con el PP. Si no me dan lo que pida, ¿qué es lo que pides? No, señores ciudadanos, no les interesa saber lo que pido. Ustedes no pintan nada. Ustedes a votar y a callar. Hemos sido muy claros desde el principio y parece que ahora Sánchez y los suyos van comprendiendo cuáles son las reglas del juego. Quiere decir que se está dando ya lo que están pidiendo. Sus derrotas parlamentarias van a ir al hilo de sus incumplimientos. Ha avisado en declaraciones desde la montaña de Montjuic, donde ha participado en el acto de homenaje y la ofrenda floral por el 84 aniversario del fusilamiento del expresidente de la Generalitat, Luis Compainz. Presupuestos generales. Desde hace varios meses, Junts señala el insuficiente porcentaje de ejecución presupuestaria. Adiós Extremadura, adiós Castilla-La Mancha, adiós La Rioja, adiós Cantabria. El insuficiente porcentaje de ejecución presupuestaria en Cataluña como uno de los principales escollos para que Sánchez cuente con el voto afirmativo de sus siete diputados en el Congreso para la tramitación de las cuentas públicas del próximo año. Los acuerdos se hacen para cumplirlos y los presupuestos también. Ha recalcado Borràs, que ha recriminado que en los últimos años en Cataluña se ha ejecutado entre el 30 y el 40% del presupuestado gobierno y quien gobierne. Siempre con la misma monserga de que lo mío es mío, que lo que hay no es porque está aquí en Mediterráneo y por eso tenga que estar Repsol y demás y porque esté la playa. No, no, que lo mío es mío porque es mío y no tiene nada que ver con el resto de España. Y el catalán es el Mediterráneo, Tarragona, Gerón, Girona, la playa, o sea, Barcelona, el Mediterráneo, no tiene nada que ver. Esto es nuestro. Esto es nuestro. Esto no es. Lo que se recauda aquí es porque nosotros somos nosotros. Entonces, lo que se recauda aquí no tiene por qué ir a Extremadura. Entonces, ¿el votante del PSOE de Extremadura qué le pasa? ¿Está tontolinado? ¿Por qué van a votar en el resto de España al Partido Socialista? Mientras aquí no se llega a los mínimos exigibles, en algunos territorios incluso se superan las previsiones de inversión. Ha dicho la presidenta Junts en una afirmación con la que su partido suele señalar siempre a la Comunidad de Madrid. Tela y ya está. Lo digo yo porque me da la gana y porque lo valgo, los neoconvergentes acusan al gobierno de haber ejecutado en Cataluña únicamente el 45% de las cifras planificadas en los presupuestos de 2023, mediante que en la región central un 212%. Y ya está. Aunque Borrás ha asegurado que su partido no ha entrado aún en negociaciones con el PP para una hipotética moción de censura contra Sánchez y que por ahora están concentrados en el cumplimiento de los acuerdos de investidura suscritos con el PSOE hace un año, no es la primera vez que los neoconvergentes especulan con derribar al ejecutivo de coalición que los socialistas comparten con su mar. Esto es lo que hay de la noticia. Junts con su presidenta dice que no descarta una moción de censura con el PP para ponerle otro jaque más a Pedro Sánchez y pedirle. Ahora, ¿qué le va a pedir? Además del cupo catalán que ha pedido Esquerra, ¿qué va a pedir Junts? Aparte el tema de la dignidad, los jueces, los tejeros con toga para ellos. Ahora Miriam Nogueras, Laura Borrás, Carlos Puigdemont, ¿qué van a pedir para los presupuestos? Tiene que ceder Pedro Sánchez, que no es ni el Partido Socialista, ni es nadie, es una persona sola para estar en un palacio, para ser el presidente. ¿Tiene que ceder ahora a qué? Lo del cupo catalán es de Esquerra. Ahora Junts, ¿qué pide? Junts amenazando con moción de censura al PP. Ya sabe Pedro Sánchez que eso no puede ser, pero sí que puede ser, porque están todos locos. Ahora Junts necesita el protagonismo. Es decir, o sea, me tenéis arrinconado entre los temas judiciales, la migración, Esquerra, las reuniones con las comunidades autónomas. Oye, que yo estoy aquí en Bélgica. Oye, que estamos aquí, que estamos aquí, a Vílduras ha dado los presos, el PNV estás gobernando con él. Entonces, que nosotros, órdago, órdago a la mayor, órdago a la grande. Realmente es Dantesco y Pedro Sánchez tragando y tragando y tragando para seguir de presidente ahí con sus cartucheras y con su señora. Y dame pan y dime tonto, sacar a sus diagos después, a que hagan mítines, ahora hablando de Zaplana, del otro, de la Gürtel y lo que ahora negocien con Junts. A los españoles no tenemos ningún derecho a saberlo. En definitiva, pues esta es la noticia. Esta disparate, tontería, barbaridad, pero que cualquier día en este país ocurre cualquier cosa. Junts no descarta apoyar una moción de censura del PP y avisa a Pedro Sánchez. Dame lo que quiera pedirte y cállate. Vaya nivel que tenemos Maribel en España y en esta presidencia del gobierno. Qué tristeza, qué tristeza de España lo que queda de ella. Buenos días.